Y uno tiene derecho a cantar al gran, gran, gran Juan Gabriel Tío, parece que traes pinole Querida Ah, no, vea, a ver ustedes Querida Cada momento de mi vida Ay, qué bonito Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Bella Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Piensa en mí solo un momento Y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Ven Querida Hazlo porque lo hacías tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa No, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida Por lo que quieras Tomas fe Haz compasión de irte Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver La, 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 la ¡Gracias!